Muy buenas chicas y chicos, soy Femmys, bienvenidos de nuevo a Dakar 18. Estamos en la décimo segunda etapa, seguimos en Argentina, en San Juan, y tenemos un especial de 525 kilómetros, con 49 puntos de paso y una superficie de arena, barro y piedras. Vale, estamos a 3.800 metros, sobre el nivel del mar, en altitud máxima que podemos tener. Estamos en la primera posición, si recordáis, tenemos al segundo muy cerquita, pero que muy 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 cerca, así que hay que intentar hacer lo mejor posible esta etapa, que no sé si está la partida en dos partes, me imagino que sí, para intentar mantener esa posición, y si puede ser que no nos sale demasiado bien, intentad no bajar de Aski a la segunda, la segunda estaría bien. Vale, vamos a ver qué tal se nos da. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! Vale, pues aquí va a ser todo, os lo he visto ahora al principio, sin carretera ni nada, o sea, aquí a lo loco. Que suele ser donde yo me cargo los coches, básicamente. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! A ver, me ha dicho que sea dos kilómetros al río, ¿no? Así que me imagino que será por aquí. Uh, que se me va. 3K, cap 14. 1K, adelante, a la izquierda, off track. Danger 2, vegetación. Adelante, a la izquierda, cap 345. Danger 2. Madre mía, me había pedazos de roconcio ahí. Y nos llevaba directo a él. 500. Descubre. Enter Rio. Danger 2. Turn right in Rio. Enter Rio. Descubre. Danger 2. Turn right in Rio. Wakewood, ok. Stay left. Follow Rio. Danger 2. Uh. You came to the country. Follow Rio. La verdad es que estas tapas que tiene tanto de río y demás me gustan. Hace bastante divertido. Vamos a intentar no clavar el morro del coche a ningún lado. the caras del coche. Lo supo. Careful. De shelf la leche. Atención. Rock and tree on the right. Danger 2. Cap 24. Danger 2. Off track. 14Ks at 800. Follow Cap 24. Está tirando unos tirones El volante Alucinante, sí Está súper bacheado esta parte Pero claro No dejamos de ir campo otra vez La verdad Escucho un coche a mi izquierda Que no nos va a pasar Dentro de nada 6Ks, atención Stay on cap 24 1Ks, get ready to crossroad and turn left Between canyon, more or less visible Danger 2 Danger 2, crossroad and turn left Follow canyon on cap 291 Wait point OK Madre mía Follow canyon, more or less visible Danger 2 Creo que será por aquí Esta zona No, 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 no Madre mía Para reventar toda la suspensión Vamos Y la dirección Vale, no vamos demasiado mal Pero bueno Acabamos de empezar Solo llevamos 43 kilómetros Aquí no es nada Lleva tanto tiempo sin hablar el tío Y pensé que me habían perdido Porque no se cae Me ha dado el agua El mamón de él 500, get ready for tight left on bump Danger 2, more or less visible Tight left on bump Danger 2, attention Pero tenía más opciones de ir para otro lado Es que yo no he visto ningún sitio De donde ir 13Ks and 700 Continúe straight ahead on track Attention En cuanto le tocas un poquito a un borde La han liado Pero muy a lo bestia Super sensible el coche Vamos a ver si le podemos pisar un poquito Para recuperar tiempo 6Ks Stay on track Pay attention 500, step down Danger 3, dip, compression Danger 3, step down Attention Weight 1, ok 10Ks and 300 Continúe straight ahead on track 500, bump and dip Danger 2 Attention Bump and dip Danger 2 10Ks and 300 Tienes mucho cuidado con esos Porque si los coges más rápido de la cuenta Destrozas el coche 10Ks and 300 Atención Recuerdo que al principio los cogía a toda velocidad Y siempre clavaba el morro O salía por ahí volando Y le pegaba un leñazo Que no veas 2Ks and 300 Harbor 10Ks and 300 Y lleva el카 2Ks and 300 1Ks and 400 Tenemos carretera ahí al lado, es una pena poder cogerla para ir más rápido. Mierda, que me paso otra vez. No vamos mal, no vamos nada mal, yo creo. Aunque, sinceramente, teniendo en cuenta lo rápido que hemos ido, yo creo que se me ha movido hasta la vista un poco de lado. Tendiendo en cuenta lo rápido que hemos ido, no entiendo cómo no hemos subido a unas posiciones mejores, la verdad. Mierda, si tengo que ir hacia allá... ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 Bueno, vamos a ver... Si conseguimos no haber perdido demasiado tiempo... Pero bueno, verás como para aquí nos vamos a llevar alguna roca, alguna mierda, vamos a reventar el coche... Por querer recuperar tiempo... ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Atención! De la que me he liberado... De la que me he liberado... Es que no, no se ve absolutamente nada... Pero cuando ya lo quiero ver, ya estoy encima... Mucho no puedo hacer, la verdad... Dice que cerca de las rocas... Pues... sinceramente no las veo... Vale, debe ser esas rocas que hay ahí... ¡Madre mía! ¿En serio con...? ¿En serio con eso? A veces es que alucino... ¡4K! ¡Follow Cap 8! ¡Atención! ¡2K! ¡Atención! 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 ¡500! ¡Continúe straight ahead on Cap 9! ¡Uh! ¡Uf! ¡Madre mía! Ya pensé que había ahí un salto... ¡brutal! ¡3K! ¡Follow Cap 8! ¡Atención! ¡We need to avoid damage! ¡3K! ¡1.5! ¡Follow Cap 9! ¡500! ¡Get ready to turn left to Cap 325! ¡Off track! ¡Turn left to Cap 325! ¡Atención! ¡Off track! ¡5K! ¡1.5! ¡Follow Cap 325! ¡Atención! 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 ¡We need to avoid damage! ¡500! ¡Turn left to main track! ¡Rock and tree just ahead! ¡Danger 2! ¡Turn left to main track! ¡Danger 2! ¡Atención! ¡Way point OK! ¡Vale! ¡Llevamos 110 kilómetros! ¡Es queda todavía un montón eh! ¡Keep going! ¡Atención! 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 ¡Danger 2! ¡No, no! ¡Aaré! ¡Vamos a darle para atrás un poquito! ¡Ay! ¡Salimos de aquí! ¡Y ahora nos vamos a ir por aquí! ¡A ver si puede ser que nos libremos! ¡Atención! ¡OM into hit we already boundary group! ¡Emos ahora! ¡Vamos allá! los ríos cuando tienen barro fijados que básicamente siempre lo mismo por el medio hay un barrizal y por los lados vais a poder pasarlo bastante bien siempre y así que cuando vayáis a cruzar un río posiblemente fijaos o si veis que se estáis metiendo en barro frenar lo antes posible y ir por fuera madre mía o sea no lo había más difícil no así por todo lo peor nos quiere meter el amigo mirad las rocas lo voy a ser yo que me estoy metiendo por lo peor y seguramente hay una zona mejor para ahí increíble que el coche no no es capaz de aguantar eso hombre mira que tenemos aquí el coche chetado es capaz de pasarlo todo vamos a ver si me lo quitan encima por lo llevo pegado y al final veis como me va a coger me va a embestir ahora mismo un fallo y la hemos cagado pero bien doscientos madre mía doscientos diez kilómetros pero vamos que nos vamos de viaje vamos a ver si puede ser que terminemos la etapa sin tener que reparar el coche no sé yo si voy a conseguir luego en la segunda pasarla sinceramente porque yo tengo la sensación de que esto debe estar dividido en dos partes 500 get ready to turn right on track danger 2 more or less visible turn right on track between trees danger 2 weight point ok 2ks at 100 continue on track 500 get ready to turn left on track bench just ahead turn left on track danger 2 more or less visible dark speed limit zone 30 attention madre le hemos podido liar parda right left no hice nada pues nada tiramos por aquí finish speed limit zone 30 go uff madre mía se me está haciendo larguísimo vale estamos a puntito ya de llegar a un punto de control donde estarán la tarjeta me imagino porque el gasolino va bastante bien y luego no quedan demasiados puntos así que simplemente pues será eso coger la tarjeta y seguir lo que va a dar un poquito de respiro super difícil mantenerse centrado eh es que wow mirad nos fuimos nos fuimos de viaje es una excursión que me acabo de hacer así así a lo otro tío lo bobo 500 get ready to turn left off track and now turn left off track cap 232 500 speed limit zone 30 vale vale tenemos un momento de relax como quien dice y vamos a ver qué tal suena el último trocito con cuidado porque fijaos que esto es all track y vamos aquí es donde suelo romper los coches con mucha mayoría ya vale 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 que este son el tipo de de saltos de arena que rompen el coche osea es bastante ridículo pero pero es la realidad pero es la realidad madre mía menuda anchura tiene este río eh hacia donde 500 get ready to keep right in rio get to the right follow rio on cap 290 es que es que lo dice demasiado encima cuando ya estás a punto de pasarte y demás hay 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 no fastidies ah dios mío en serio no puede ser ¿me estáis por unos sitios? ¿en serio? mirad, ahí va ahí va el coche chetado madre mía es que, alucinante pasa por todo, le da exactamente igual hola, me cago en la leche bueno, pues ya tengo la luz roja es que es imposible es imposible seguir el ritmo de ese coche 500, straight ahead to track between the mountains twisty, straight ahead to track between the mountains twisty, waypoint 11Ks and 700 continue on track está llegando un momento que ya he recorrido tantas carreteras y tal, que ya no sé si no estoy pasando otra vez por el mismo sitio o sea, llega un momento que ya me parece todo lo mismo vamos, que le voy a adelantar le voy a adelantar por narices que le voy a adelantar desgraciado ala a ver si hay estrellas por ahí y no me mareas y con el coche ha reventado está hecho le, le, le el coche ha hecho mierda atentos porque está hecho una tira mierda me está costando conducir se nota un montón no sé si recordaréis del creo que es el vídeo el vídeo anterior o hace dos que las ruedas de atrás me patinaban continuamente pues es que ahora el coche está se conoce súper rarito no sé qué es pero sinceramente lo que está reventado pero sinceramente va fatal y los frenos pues mira me paso cada dos por tres no quiero no quiero saltos déjame en paz 32K follow track attention ha hecho 32K o lo he tenido yo mal no las rocas no deja las rocas que están ahí están muy bien no las molestes no molestes a la montaña oh dios no es que no hay un dios que controle el coche está súper reventado se va solo para los lados increíble o sea ya de por sí se maneja mal pues imaginaos cuando está el coche roto y este está rotísimo en el sentido de expropiado no de que sea un baguino pues sí deben de ser 32K porque teniendo en cuenta el tiempo que lleva sin decir nada y que llevo a 30K y seguimos en octava posición no mejor la posición ni para atrás yo no entiendo eso entiendo como va la verdad ya casi hemos llegado ya casi hemos llegado a meta bueno meta no sería la primera parte de la etapa 6K si no tengo más sanciones yo es que a veces unas cosas más raras ahora sí hay andolesio no la mierda que había antes antes no había nada graciosillo lo hice dos horas antes me imagino que se refiera aquí madre mía llevamos casi media hora corriendo o sea no 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 que rompemos el coche 1K en 800 continúe on track 500 forward to the left more or less visible forward to the left 5K 600 continúe straight ahead on track narrow 3K stay on track keep going este es el último de acá que viene conmigo este hombre encima la leche y encima me avisa tarde o no me avisa de las cosas alucinante 1K straight ahead narrow modulation danger 2 straight ahead on track narrow modulation Seguridad, peligro también. ¡Más fácil, fácil, fácil! ¡Vamos a trabajar! Continúe en la carrera. Al final me reviento para aquí el coche. Zona más mala. Yo creo que el tema de llevar es el radiador, porque las dos o tres leches que le da ahí en el morro, casi seguro que es el radiador. Pues si fuera suspensión y estuviera en rojo, alguna ya había ligado, casi seguro. 500, continúe en adelante. En adelante, en cap 128. 500, straight ahead, on track. Straight ahead, vegetation. 500, tight right, danger 2, hold just ahead. ¿Qué dice? ¡Ay Dios mío! Tight right, danger 2, hold just ahead. 2Ks at 200, continue on track. ¿Por qué tengo la vista movida? ¿Por qué tengo la vista movida? No tengo su sitio. Después de los nervios, eh. Quiero estar centrada. Straight ahead. Pues claro, eh, me cuesta más coger las curvas. 5Ks at 200, follow track. 6Ks at 200, 10Ks at 200, Lompare. 11Ks at 200, TVUM. 10Ks at 300, 1K. Bumpin. Step up. Danger 2. Bumpin. Step up. Danger 2. ¡Atención! Eso es imposible cogerlo rápido. Ahí te revientas el coche de mala manera. Como te has cuidado. ¿13K? Madre mía. 30 kilómetros. ¿30 kilómetros o 13? O 13. Ya no sé cuánto ha dicho. Madre mía. No sé desde cuándo llevo con la luz roja encendida ya. O sea, llevo un montón de viajes. Esto está siendo un milagro que todavía no la había apretado. Sinceramente. 6K. Stay on track. ¡Atención! ¡Ahí! 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 Ya os digo que la suspensión no es porque si no, en ese golpe, no la habíamos cargado. ¡Ahí! ¡Vive hundred, continue straight ahead! ¡Streight ahead on track! ¡Let's go! ¡Vive hundred, continue straight ahead! por fin llegamos madre mía que tensión 33 minutos y 45 segundos hemos tardado en esta primera parte de la etapa bueno esta no ha estado demasiado mal y la verdad es que teniendo en cuenta que llevaba ya mucho rato con la luz roja encendida creo que está bastante bien como hemos terminado seguramente al empezar la siguiente parte o quizás me espero a que se rompa del todo tendré que arreglar voy a tener que arreglar porque va a ser imposible terminar toda la etapa la segunda parte con el coche con la luz roja encendida porque es que a lo menor que nos hagan ir el campo a través vamos a coger y vamos a romper así que bueno gente espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en la continuación ¡HASTA LUEGO!